En este 9 de noviembre celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Por eso escuchamos en el Evangelio que se acercaba a la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, a los vendedores, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días los volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Jesús une el cuidado del templo de Jerusalén, que había sido transformado en un comercio, con su propia muerte y resurrección. Es que el templo material no será ya un lugar exclusivo de encuentro con Dios, sino que ese encuentro se dará a través de la persona de Jesús. Ya no será necesario adorar en un lugar determinado, sino en espíritu y en verdad, como también había dicho Jesús a la samaritana en el pozo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y por eso también somos nosotros templo de ese Espíritu desde nuestro bautismo. Somos templo de Dios, Él vive en nosotros. Por ello, también necesitamos cuidar nuestro cuerpo, cuidarlo de afuera y lo de adentro. Cuidarnos de no transformar este templo en una casa de comercio, que sólo sirva para vender. Cuidarnos de esos mercaderes que se instalan en nuestro corazón, más pendientes del negocio, del intercambio, antes que de adorar a Dios. En esta fiesta de la dedicación de la Catedral del Papa, la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, pidámosle al Señor que, así como cuando entramos a una iglesia, nos gusta verla limpia y todo nos lleva a orar, a encontrarnos con Dios, que también tengamos la capacidad de hacer de nuestra casa espiritual un lugar donde nosotros y otros puedan llegar a Él. Eres el templo de Dios, y el Espíritu mora en ti. Son las palabras divinas que del profeta has de oír. Y al honrar este templo y los mandamientos cumplir, se nos da una promesa para el diario vivir. Correrás sin fatigarte, con vigor caminarás. Tendrás más conocimiento debido a tu fidelidad. Y recemos juntos esta oración. Señor, ayúdame a cuidar la casa de mi vida, para que sea un lugar agradable a ti, y pueda adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Amén. 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 Amén.